Mirá, todas estas minas que se pelean, que arman quilombos, son capaces de cualquier cosa con tal de estar en la tele. ¿Sabés qué pasa? En este país llega cualquiera. No llega a que se rompa el lomo. ¿Vos te pensás que a alguien le importa algo de los demás? No, a nadie le importa nada. Cada uno acá tira para su lado. Y yo ya aprendí, ¿eh? Termina mi horario y me voy. No me agarrás ni con una correal. ¿Para qué te vas a quedar? Si nadie te reconoce nada. Decime uno que haya entrado a un lugar por mérito propio. Uno, decime. Si no, tenés uno acomodo olvidado. Estos tipos que vienen acá... ¿Vos te pensás que a uno quieras del país? Si no, tienen dónde caerse muerto. Hoy en día, si sos mujer y querés progresar, tenés que sacarte la ropa y mostrar el culo. Como decía mi viejo, el que no tiene plata, hace lo que no quiere. Si no pasás un sobre, nadie se muere. Acá los cobres no respetan nada. No hay esfuerzo, no saben cómo quieren. Vives, te jodas. Métete en una carrera corta. ¿Para qué vas a estar cuatro años matándote si no vas a conseguir nada? Juegos Olímpicos, donde una Argentina le gana a otra Argentina. Del 27 de julio al 12 de agosto. En TASER CORTS.